Para iniciar necesitaremos un trozo de sandía, este lo cortaremos en trozos más pequeños como te muestro a continuación, y de esta manera es como nos debe de quedar. El siguiente paso es retirar la pulpa de la sandía, ya que no la utilizaremos en esta receta. Ahora lo que haremos con la cáscara es quitarle la parte verde, así como yo lo estoy haciendo. Después pasaremos a cortarlo en cubitos pequeños. Mientras realizo este paso me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras, para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. Pasamos a agregar la sandía a una cacerola, le agregamos la ralladura de un limón, el jugo de un limón y una taza de azúcar. Lo removeremos por unos segundos, hasta mezclar muy bien todos los ingredientes. Vamos a taparlo y dejarlo reposar por unos 10 minutos. Una vez pasado este tiempo así nos debe quedar que el azúcar se haya derretido por completo. A continuación llevaremos la cacerola a la estufa. Aquí le agregaré dos ramitas de canela. Le agregaré una taza de agua. Ahora vamos a taparlo para dejarlo cocinar de 30 a 40 minutos, a fuego lento. Hemos preparado un delicioso dulce con la cáscara de sandía. Luego de ver esta receta estoy bien seguro de que no la tirarás más. Amigos les invito a preparar esta receta en casa, porque estoy muy seguro de que a tu familia le encantará el resultado.